Delitos rurales en el Chaco, un tema que se agudiza, una cuestión muy delicada que atañe no solamente a los productores, insistimos, sino a la comunidad toda, porque acá hay perjuicios, no solamente económicos, se pone en riesgo la salud y la vida, en muchos casos de los habitantes. En el primer bloque hicieron referencia a ustedes a hechos graves de abigeato, pero algunos realmente han sido todavía más graves, más delicados, porque involucraron el riesgo de vida de personas. ¿Cuál es el caso concreto que ustedes vivieron, Lorenzo Reche? Sí, la primera semana de febrero fue donde visitaron, o sea, fueron a mi casa y el secretario los escucha y sale a ver qué pasaba y efectivamente, por medio de tiros, lo obligaron a recluirse adentro, porque siempre les digo que si vienen con arma y todo lo demás, entonces se recluye adentro, le digo, fíjate qué es lo que hacen a través de la ventana y bueno, después veremos cómo continúa el tema. Lo amedrentaron a balas, se tuvo que esconder, por supuesto, y me llevaron tres animales. Inmediatamente me comunico con la Policía Rural, que es la que nos apoya, la que está con nosotros y nos acompaña, donde ya sabemos más o menos quiénes son y los caminos que recorren y todo lo demás, se pudo encontrarlos a aproximadamente a siete kilómetros del lugar del hecho, donde se produjo un tiroteo con la policía para que larguen los animales. Una vez de esto, largaron los animales y se pudo recuperar los tres que me habían llevado. Entonces, como más o menos ya teníamos conocimiento de quiénes eran y todo lo demás, se pidió un allanamiento al juzgado, o sea, al fiscal que corresponde, que sería de Saez Peña, donde recién de idas y venidas, a los ocho días nos dieron, o sea, otorgaron el permiso para allanar la morada de los supuestos malvivientes que nos habían sustraído los animales. Casualmente no estaban, por supuesto, ni las armas en cuestión tampoco se encontraron, pero sí se sacaron muchos elementos como ser cuchillo, ser rucho, o sea, todo lo concerniente, digamos, a lo que es para el robo de animales. Casualmente esta mañana recibí la notificación donde me informan de fiscalía que archivan el expediente porque todo lo que se había encontrado, digamos, eran inconsistentes para la causa. Así que estamos sí o sí tratando de luchar y de conseguir nuestro fiscal rural con asiento acá en la ciudad de Macharay para que se dedique pura exclusivamente a todo lo que sea delito rural. Entendemos que en Saez Peña, que es la segunda circuncisión del Chaco, donde existen cuatro fiscalías, se dedican a todo, es decir, tienen una vasta zona donde deben actuar. Entonces, estos delitos rurales, digamos, no tienen un seguimiento, no hay una investigación, nadie pregunta nada, es decir, todo lo que le puede informar únicamente la policía y en ese momento en que se hace, se ocurre el hecho. Entonces, eso es lo que le pedimos a la autoridad, principalmente a nuestro gobernador o quienes tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de brindarnos, es porque ya nos había prometido crear dos fiscalías, una con asiento en Macharay y otra con asiento en General San Martín. Entonces, necesitamos de manera urgente un fiscal rural que atienda todos nuestros inconvenientes acá con asiento en la localidad de Macharay. Oscar de Paoli, ustedes entonces conocen o saben o tienen información acerca de quiénes integran esas bandas, dónde residen y a dónde envían lo que roban. La gente que yo tengo en el campo, y no sé si son ellos o no, creería, creería que no, ¿cómo lo voy a acusar si no lo podemos ver? ¿Me explico o no? Otra cosa que le quiero decir, no sé si me permite, quiero decirle esto porque tengo un primo que siempre me habla del tema del maltrato animal, y lo poco que pude escucharlo y lo escucho porque creo que por ahí se pone un poquito cargoso, pero él sabe que le tengo una gran estima, creo que ambas es la estima que nos tenemos, no le puedo hablar a veces con los términos que hay que hablarle, es veterinario, y siempre me habla él del maltrato animal, y es cierto, lo que a mí me roban o le roban a mi vecino, eso va a parar la carnicería. ¿Me explico esa carne? Creo yo que no está apta para consumo humano, no sé si me explico, no le puedo hablar con todas las técnicas, por lo que el veterinario sabe, esa hacienda o esa carne no entra ni una carnicería. Oscar Muchuti, estamos conectados y afortunadamente con muy buena imagen y con buen sonido, porque contamos con apoyos. Así, ¿quiénes nos acompañan en el Chaco? Sí, exactamente Antonio, tenemos que agradecer muy especialmente al señor Eduardo Medina y a todo su equipo técnico que tan gentilmente nos facilita toda la tecnología para poder tener un contacto fluido con ustedes, y la verdad que es vulnerable la actitud que tiene para con nosotros. Muchísimas gracias de parte nuestra para este equipo de trabajo. Nosotros también les agradecemos porque nos permite establecer este contacto y hacer un puente que nos comunica con todo el país, con toda América Latina. Un tema grave, delitos rurales en el Chaco. Tiene que ver con la seguridad, por supuesto, con los daños que experimentan, que sufren los productores, pero también, como decían nuestros entrevistados, con la salud pública. En cuanto regresemos, las conclusiones. Un tema grave, delitos rurales en el Chaco. 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 Un tema grave, delitos rurales en el Chaco.